¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo una manualidad y esta vez es una manualidad inspirada a Rapunzel. Y quise hacerlo así como para niñas, para que guarden algo en un cajoncito y el cabello de Rapunzel es para colgar, por ejemplo, los ganchitos que a veces tienen chiquititos. Y les voy a mostrar mejor para que ustedes puedan ver. Es esta. Ahí está. Esta es la muñequita que hice con arcilla. Bueno, acá yo en Japón encuentro la arcilla en la tienda del dólar, pero creo que también venden en la parte donde están las plastilinas, las cosas que son para manualidades de la escuela, que utilizan a veces los materiales, por ejemplo, donde están las pinturas, cositas así. Es donde yo más o menos lo ubiqué en esa tienda del dólar. Este es un material que no pesa absolutamente nada. Es muy parecido a la plastilina, pero la plastilina pesa, pero en cambio esta de acá no. Es como les digo, es similar. Y el espejo igual está de arcilla. Yo lo pinté así color marrón como para dar un parentesco a la madera. Y ya les hice unas manchitas así. Y bueno, ya depende de cada una cómo quiera decorar el espejo. Le puse unos adornos como unas ramitas, unas hojas y todo eso. Y bueno, la muñeca está hecha de arcilla, pero el cabello es como lana, que hacen unos tejidos, a veces hacen gorritos, chalinas, cosas así. Y yo lo utilicé como cabello, que fue prácticamente lo que yo quería. Esa era la idea de hacer el cabello de este material para poder aquí mismo enganchar los ganchitos pequeñitos que a veces tienen nuestras hijas. Pero en mi caso mis hijas no tienen ahorita porque ya los pierden mucho. Entonces creo que esta es una buena idea de poder organizar las cositas de niñas. Y bueno, aparte de eso, que quise hacerlo como una manera también de decorar y adornar. Creo que esta parte ya si tú quieres la pones así o lo puedes hacer diferente. Pero en la parte de acá abajo le puse esta manija que me agradó para el estilo de Rapunzel porque es rosado y tiene dorado aquí. Y bueno, estas cajitas son las que yo utilicé prácticamente. Son las cajas que a mí me mandaron maquillaje y yo prácticamente los reciclé para esto. Y bueno, esta es solamente una idea que ustedes la pueden hacer más grande incluso. Puedes, este, la parte del cajón puedes hacerla más amplia, le puedes hacer más compartimientos acá. Pero yo solamente la dejé así porque creo yo que con uno es suficiente porque puedes guardar cualquier cosita que sea de cabello o no solamente para las niñas siendo que también lo puedes hacer para ti. Y bueno, esto ha sido mi aportación del día de hoy en esta manualidad. Espero que les haya gustado. Acá tengo a Juan acompañándome. Y bueno, yo le puse, después que ya terminó de secar la arcilla y la pintura, le puse un poco de brillito con el esmalte transparente, que a veces esos esmaltes transparentes tienen brillito, escarcha, corazoncitos, cosas así. Le puse todo alrededor, también le puse en la parte del vestido para que se pueda apreciar mejor. De esta manera. No está medio agarrada la cara de la arcilla. Mi esposa se burla de la cara, pero bueno, es la tapada limeña parece, porque esta vieja rara es su cara. Pero bueno, esa ha sido mi idea, chicas. Espero que les guste esta manualidad, que la verdad lo hice en un solo día, aunque no parezca, pero lo hice en un solo día. Bueno, un día entero, claro. Pero bueno, espero que les haya gustado. Mejor dicho, que les guste. Y acá les dejo a ustedes con el tutorial. Y espero que también les guste el tutorial. No se olviden de comentar el video. Y también puedes dejar tu comentario si quieres algún saludo. Y bueno, también si gustas puedes compartir. Así que bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y aquí te dejo con el tutorial. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar esta manualidad utilizando una base de madera. Esta de acá yo la utilicé porque es muy esencial para esta manualidad que voy a hacer. Este es un común para poner la servilleta de cocina. Y estoy utilizando dos palitos de madera. Esto nos va a ayudar a hacerlo más rápido y más firme. También estoy utilizando arcilla. Esta arcilla es la que no pesa, la que es liviana. Y hay de varios colores. Yo la encontré ahí donde venden cositas para los niños para hacer muñequitos con plastilina, cositas así. Bueno, yo les digo arcilla porque ahí mismo en el paquete dice arcilla. Vamos a hacer como si tuviéramos haciendo una figura de un cuerpo. Porque supuestamente yo lo que quería hacer es arraponcer. Así que simplemente lo que vamos a hacer acá es utilizar nuestra cabeza y nuestras manos. Nada más concentrarnos positivamente y que todo nos vaya bien. Así que a mí me gusta ser positiva cuando hago mis cosas. Porque la verdad hay que serlo positiva. Así que vamos a utilizar dos tubitos que es lo que vamos a reemplazar como si fueran unos brazos. Pero con nuestros dedos vamos a darle la forma para hacer los brazos. ¡Suscríbete! 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 Para esto puedes utilizar un palito o puedes utilizar la parte de la madera de las brochas que uno se maquilla. Puedes usar partecita como es más lisa y redonda también la punta. Puedes utilizar para ayudarte en hacer más la forma. Yo utilicé dos bolitas que supuestamente era para marcarle lo que es el busto. Utilicé también para lo que es los hombros del vestido. La cabeza. Aunque la cabeza creo que es muy cabezona. Pero bueno, yo como les digo a ustedes dependiendo como la quieran hacer realmente. Porque yo la hice de esta manera de la más práctica y más fácil para mí. Y bueno, ya ahí ignoré mi naranja que estaba comiendo. Así que después vamos a agarrar una brochita con agua. Porque el agua le ayuda muchísimo a asegurarse más. Y aparte también que si tienes algunos errores que has hecho y hay marcas y todo eso medias abultadas. Eso lo va a disimular bastante. Así que para esto yo lo usé. Pero como que los brochazos que le vamos a dar va a ser varias veces para amoldarlo mejor. Y también de esa manera también se pegan mejor todas esas partes. Por ejemplo los brazos, cositas así lo vamos pegando mejor. Y también de esa manera también se pegan mejor. Y también de esa manera también se pegan mejor. Y también de esa manera también se pegan mejor. Y también de esa manera también se pegan mejor. Y también de esa manera también se pegan mejor. Ya que hemos pasado lo que es el agua, ya más o menos tenemos la forma. Vamos a utilizar esta lana que es para tejer cositas así. Bueno decidí utilizarlo para que a la hora que pongamos en la muñequita podamos parar nuestras higuitas. Por ejemplo si tienen ganchitos pequeños pueden ponerlo ahí. O sea lo pueden enganchar en el cabello de Rapunzel. Así que para esto depende lo largo que ustedes quieran hacer lo largo que ustedes quieran hacer lo que yo hice primero un tamaño para la muñeca. Y ya luego cuando lo puse en la base de lo que es la cajita ya lo alargué un poquito más. Saqué otro más de este material y le alargué un poco más el cabello. Después de hacer eso chicas después que ya hemos cortado la parte del cabello lo dejamos a un lado y vamos a comenzar en la parte que nos va a tomar mucho más trabajo que va a ser pintar. Yo estuve utilizando cualquier pintura chicas y combiné un poco de la acrílica también. O sea utilizar lo que tenía en casa para no gastar de más. Aunque esta manualidad estaba súper económica porque si ustedes le quieren hacer para sus hijas es algo súper económico y la verdad que les va a encantar. Vaya que les encantan las princesitas cositas así les va a encantar. Bueno chicas. Pues de esta misma manera vamos pintando esta muñequita y ustedes le pueden poner, bueno si es que ustedes lo quieren hacer del mismo color prácticamente de Rapunzel y eso ya depende de cada una. Tú le puedes cambiar de color. Pero ya esta parte ya es fácil porque solamente es pintar y los detallitos y todas esas cosas. Pero bueno esto fue prácticamente mi intento porque no soy de hacer estas cosas. Pero me agradó hacerlo y yo lo he dejado secar ya prácticamente por una semana creo yo. Pero todavía no se lo he dado a mis hijas hasta que regrese de mi viaje. Para que esté bien seco aunque por si a los dos días o al día siguiente ya está seco. Pero si tú quieres que esté totalmente totalmente seco puedes dejarlo un poquito más. Pero bueno ya ustedes lo pueden pintar a su manera. Yo solamente estoy utilizando pinturas acrílicas y las he combinado con las otras pinturas porque las pinturas acrílicas son un poquito aguadas como que no es tan consistente o espesa y tuve que combinarlas un poquito con el otro para darle un poco de un poco más de color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de pintar lo que vamos a hacer recién es poner lo que es este... esta tela o lana o este para tejer lo vamos a pegar. Yo para esto utilicé estos pegamentos que son bien fuertes. Y ya ustedes lo van acomodando ya el cabello como ustedes crean conveniente. Le puse este pegamento transparente porque la verdad este me funciona más con este pegamento. Así que ahora simplemente lo que vamos a hacer es arreglar nada más el cabello. Tratar de que se vea mejor o tratar de que se vea bien. Aunque por si la muñeca me salió media cabezona. Y ya está. Y ya está. Y ya está. luego ya tenemos como ustedes pueden ver le hice los ojitos y después vamos a reciclar cajas como ustedes pueden ver son cajitas que a mi me mandan y estas son las que vamos a utilizar voy a utilizar esta chiquita y vamos a marcarlo para poder hacer una cajonera este paso lo puedes omitir aunque solamente puedes hacer la muñeca pero yo en este caso quise poner la muñeca en una base para que se ponga más segura y por en fin porque después ustedes saben que nuestras niñas después van a estar jugando con esa muñeca y la van a destruir así que decidí ponerla mejor como adorno pero pegada en esa base ok ya más o menos ahí tenemos ya el cajón y cualquier otra cosita que necesites también lo puedes hacer también estoy utilizando un espejo que bueno yo la verdad este tenía un espejito pero no sé qué le pasó al espejo que se despegó y es un espejito que yo compré en la tienda del dólar y bueno dije lo voy a usar porque la verdad este me cayó del cielo este espejo porque me sirvió muchísimo para poder hacer esta partecita esta parte también depende de ustedes si es que no les gusta el espejo lo dejan ahí yo simplemente lo que hice fue cortar un pedazo más o menos un poco más grande del espejo después agarré un retazo de cartón como pueden ver ustedes ahí atrás solamente lo hice para poder sostener lo que es el espejo para que se mantenga parado y vamos a utilizar también este pegamento y ahí ya ustedes lo pueden asegurar un poquito con una cinta lo que también hice este fue ponerle arcilla alrededor para hacerlo como que más decorado más bonito puedes utilizar también pegamento escolar o si es que no tienes puedes utilizar este que es más fuerte esta parte ya tú la puedes hacer a tu gusto y a tu manera simplemente yo ustedes pueden agarrar la idea pero ustedes lo pueden cambiar si es que algo no les gusta como ustedes pueden ver ya tenemos ya el espejo vamos a forrar también la caja voy a utilizar pegamento y vamos a comenzar a pegarlos puedes ubicarlos donde tú quieras tú mismo lo puedes diseñar a tu gusto más o menos de esta manera es como yo quiero tenerlo así ahora vamos a pintar lo que es el espejo yo quise pintarlo de un color marrón como si aparentara que fuera madera pero ya si ustedes quieren pintarlo de otro color o dejarlo blanco o pintarlo rosado ya depende de cada gusto pero yo quise hacerlo de esta manera apenas termines de pintar ya está todo listo simplemente dejas que seque todo los cajones, la caja, todo, todo, todo y ya luego ya depende si tú lo quieras decorar más ya depende de cada gusto así es como yo lo hice chicas es algo que se me salió querer hacer algo así y bueno espero que a ustedes les guste como pueden ver les puse unas rositas cositas así, detalles y bueno nos vemos hasta la próxima mis chicas no te olvides de regalar un dedito arriba si te gustó esta manualidad bye bye les quiero mucho ah 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 Gracias por ver el video.